Bueno, pues hoy el viaje será corto. Estamos en Lugo para charlar con Roberto Gómez, un emprendedor que disfruta principalmente cuando vea su entorno feliz. Bueno, sería difícil disimular en esta entrevista que hay cierto vínculo de amistad entre nosotros. Ya hace unos cuantos años que nos conocemos. Primero porque compartimos, creo que, uno de nuestros mejores amigos, tu primo. Que probablemente también sea tu mejor amigo y desde luego es mi mejor amigo de toda la vida. Y si a mí me preguntan a quién voy a entrevistar hoy o de quién voy a contar la historia hoy, digo de Robert, y se me vienen ciertas imágenes a la cabeza. Fíjate si hace tiempo que nos conocemos, que recuerdo, yo vendía libros por los colegios. Hostia, es verdad. Y habíamos tenido una comida, una comida familiar de tu familia, de Luis y tal, en la que nos conocimos. Y yo recuerdo que salía del colegio y veníais tú y tu hermano Diego, que ahora trabaja contigo. Y de ti recuerdo a alguien como un poco más grande, pero a Diego lo recuerdo tan pequeñito. Yo salía por allí y vinisteis a saludarme desde el recreo, como que, ¡eh, que somos los de tal! Y recuerdo esa imagen con mucho cariño, ¿no? Un poco más adelante, cuando tú te iniciaste, bueno, tú siempre dedicaste un poco tu actividad deportiva al fútbol y cuando te iniciaste en el tema de la bicicleta, pues recuerdo una imagen con una bicicleta mía mostrando ese espíritu aventurero tuyo de locura. ¿Te acuerdas? Con las ruedas pinchadas. Pinché las dos ruedas, la delante y la de atrás, una bajada. Sí, sí. Y estábamos tu primo y yo mirando allí y él, pero este está loco y tal. Y bajabas igual y allí seguiste y tal. Entonces creo que eso es como una parte de tu espíritu aventurero, luego mezclado con ese tono que muestras ahora así de tranquilidad y de sosiego, ¿no? Que me queda ahí marcado. Si tuviera que decir de ti algunos valores que creo que he visto desde mi punto de vista te identifican, pues es una energía inagotable. No sé cuándo duermes, pero desde luego... Poco. Siempre te he ido haciendo cosas en trabajo, divirtiéndote y precisamente con la diversión, cuando te veo divertirte en entornos de familia y de amigos, tengo la sensación de que lo disfruto especialmente. Creo que es este valor de disfrutar de las personas lo que te hace crecer. Esta es mi percepción. Sí. Yo una de las cosas que siempre digo es que a mí me hace feliz ver feliz a mi entorno. Pues eso lo transmites. Sí. Al fin y al cabo, entonces, bueno, pues yo creo que eso siempre viene de vuelta, ¿no? O sea, querer hacer feliz a la gente que te quiero o a la gente que tú quieres, pues siempre viene de vuelta en que te pasen cosas buenas. Y bueno, creo que en la vida yo solo puedo decir que la mayor parte de las cosas que me pasaron fueron buenas. Sí, la verdad es que sí. Bueno, pues esto es como yo lo contaría, ¿no? Pero ahora me gustaría que tú nos cuentes un poco quién es Roberto y algunas cosas de tu vida que tú quieras contar, que crees que... Pues mira, Roberto a día de hoy tiene casi 38 años. Hace menos de tres meses que estreno paternidad. Tengo... Muchas gracias. Nació ahora, pues nada, el 2 de abril, mi hijo, que se llama Xairo, que lo tengo con Susana, que es mi pareja y con la que llevo desde, pues no sé, creo que el siglo II antes de Cristo, más o menos. Sí, sí, sí. Nos conocimos, pues nada, en empresariales cuando empezamos a estudiar y desde aquellas, pues... Vi que era un buen negocio y no la dejé escapar, entonces... Era un tío de negocio, ¿no? Conseguimos juntos, ¿no? Consigo que esté conmigo. Y... Y nada, Roberto se remonta, pues yo creo que a mí me marcó muchísimo mi infancia, ¿no? Yo tuve una infancia poco al uso. Y fue poco al uso porque yo, durante la mayor parte de mis años de mi infancia, nunca tuve amigos. Entonces, por las circunstancias laborales de mi familia, en este caso de mi padre y de mi madre, que, bueno, que mi padre consiguió, pues hace, pues a los 24 años, que fue cuando yo nací, consiguió entrar en un banco, el cual lo obligó a desplazarse a Vigo y mi madre, sin trabajo, se marchó con él e hicieron la vida juntos, allí nací yo. Y claro, yo nací en Vigo, pero nací en Vigo y allí estuve tres años, estuve un año en Cangas, estuve dos años en Santiago, estuve en Coruña, estuve en Castro Verde, estuve en Sarria, estuve en Lugo, entonces, claro, mi infancia fue muy jodida en ese sentido, en el que yo cambiaba de colegio cada dos años, entonces, nunca conseguía, pues al fin y al cabo, pues, no sé, tener amigos, ¿no? Entonces, yo creo que eso forjó mucho mi personalidad y Roberto empezó en Sarria, cuando, que fue el lugar, por decirlo, de alguna manera en la que nos, se acabó estableciendo mi padre a nivel laboral. Yo a Sarria llegué ya con trece años y, nada, llegué nuevo, como siempre, al colegio, al colegio donde tú me vistes, ¿verdad?, de las primeras veces que nos vimos. Y, nada, pues, a partir de ahí sí que creo que me ayudó, pues, esos primeros años de mi vida, a ser una persona, sobre todo, muy sociable, creo que soy una persona muy sociable y que soy bastante empático. Y, bueno, ahí fue hasta que me vine para Lugo. Yo, como siempre estuve muy vinculado al deporte y yo jugaba al fútbol, pero también al mismo tiempo me quería realizar a nivel profesional mediante mis estudios, pues, lo fui combinando siempre bastante bien. Y, nada, empecé mi carrera laboral ya en el banco, pues, nada, cuando tenía, aún no había acabado ni la primera carrera y ya empecé a trabajar en el banco Santander. Y a partir de ahí fue todo raro. Dejé el Santander, seguí estudiando y jugando al fútbol. Al poco empecé en la primera empresa en la que trabajé. Allí casi estuve ocho años. Aprendí muchísimo y después, pues, me tocó emprender. Y hace ya casi diez años que me tocó emprender. Emprendí en algo, en lo que yo creía cuando trabajaba en esa empresa y cuando trabajaba en el banco, que era que a nivel financiero en España tenemos muy poca cultura. Entonces, mis conocimientos, me gustaba que, pues, no sé, que sobre todo que la gente que depositaba su confianza en mí, yo los pudiera asesorar. Y entonces, pues, casi llegamos ya hasta hoy, vamos. Que a día de hoy, pues, tenemos un poco un conglomerado montado para intentar dar servicio a todos nuestros clientes, pero yo creo que es una buena reflexión sobre qué es Roberto a día de hoy. Empezaste en la banca siguiendo un poco la estela de tu padre, ¿no? Casi directamente me enchufó él en ello. En aquellos tiempos existía eso, ¿no? Sí, sí, sí. Mi padre, de aquellas en verano, cuando la gente en las oficinas cogía vacaciones, pues, pues, siempre se cogía, se tiraba de una bolsa de empleo de gente, pues, más o menos de confianza y a mí mi padre me dijo si quería trabajar en el banco y empecé ahí con un contrato de tres meses. Después me ofrecieron un contrato ya más largo. Dije que sí, pero después vi que realmente no me gustaba cómo se hacían las cosas dentro de las entidades financieras y por eso dejé el banco y, nada, a los dos meses ya empecé a trabajar en la única empresa en la que estuve. En la que estuviste un montón de tiempo, ¿no? Sí, después del banco, sí, sí. Vale. Dices que emprendiste después de esta experiencia. ¿Qué es para ti el emprendimiento? Pues, el emprendimiento, para mí, a nivel profesional, es la inquietud. El emprendimiento es la inquietud. Entonces, es crear continuamente necesidades en el mercado. Yo creo que a nivel profesional, el emprendimiento, además, debería siempre ser eso. O sea, una inquietud que nos lleve a crear necesidades en el mercado. Y eso, pues, tanto lo puedes hacer con unos estudios básicos, como lo puedes hacer con 10 carreras universitarias, como lo puede hacer una persona que se ha salariado en cualquier tipo de empresa, como cualquier empresario que a día de hoy esté facturando 250 millones de euros. Es decir, que yo soy de los que piensa, cuando Ana Botín dice que es emprendedora, yo soy de los que piensa que sí, sí que es emprendedora, claro que sí. Claro. Yo creo que es más, de hecho, lo defines con la inquietud. Es decir, es más como una característica de la persona, ¿no? Sí. Que puede aplicar en el entorno en el que esté. Exacto. Entonces, bueno, estás un montón de tiempo en una empresa de la que aprendes muchísimo y luego tú creas o te posicionas como emprendedor en un sector similar. ¿Qué es CRETO? ¿Qué significa CRETO? CRETO. CRETO, que es una de tus empresas ahora. Sí. CRETO, a día de hoy, pues, por decirlo de alguna manera, es el vehículo principal a nivel profesional a través del que trabajo. Desde CRETO, pues, además de ser una consultoría financiera y tributaria principalmente, pues, también tenemos un despacho jurídico especializado en varias ramas del derecho. Y CRETO, CRETO es muy curioso. Tiene una historia, ¿no? Porque es CRETO, sí, exactamente. Tiene una historia de yo cuando los primeros años que estaba emprendiendo, bueno, que había dejado la anterior empresa y empecé a hacer este tipo de trabajo yo solo, porque durante los primeros años, pues, yo no sé si estuve durante tres o cuatro años siendo autónomo y freelance. Ahora somos doce personas, pero, bueno, yo empecé trabajando en freelance durante bastantes años. Y un día, en una comida de trabajo, con un cliente y con un amigo de un cliente mío, en Monterroso, pues, a lo largo de la comida, bueno, esto es tanto mi amigo como el de él, son dos personas de más de cincuenta años, ¿no? Y, claro, yo, pues, te estoy hablando de esto hace, a lo mejor, seis o siete años o ocho ya. Y estábamos comiendo, ¿no? Y entonces hubo un momento en la conversación, a lo largo de la comida, que el amigo de mi cliente le dijo, me transmitió, me dijo, dasme impresión de que eres una persona con moito creto. Entonces, a mí eso me sorprendió, más que nada, porque cuando me lo dijo no sabía lo que me estaba diciendo. Y entonces, pues, yo le pregunté por qué, por qué era eso, y él me transmitió que creto, pues, es una palabra gallega, muy, con mucho arraigo, y además que es una palabra que significa ser una persona de peso, ¿no? Entonces, bueno, a mí la verdad es que me enorgulloció muchísimo que dijera eso de mí, y entonces, pues, yo le dije que lo siguiente a nivel empresarial que montara que se iba a llamar creto. O sea, ¿te refieres a nivel de peso como de credibilidad, como de...? Exactamente, sí, sí, sí. Una persona de confianza, una persona de palabra, una persona de, bueno, al fin y al cabo de honestidad, de transparencia. Yo creo que el peso, ¿no? Cuando hablamos de una persona, más que el físico, pues, es el peso, bueno. Sí, de esos valores que representó Paralela en ese momento. ¿Cuáles son, precisamente, hablando de valores, los que tú crees que te identifican a ti? Pues, los valores que me identifican a mí. Bueno, la pregunta es fácil, ¿qué valoras en la vida? ¿Qué valoras en la vida? Pues, mira, suena siempre atópico, ¿no? Pero yo, una de las cosas que más valoro en la vida siempre es la honestidad. O sea, el ser honesto yo creo que es algo que, al fin y al cabo, siempre te marca porque siempre te permite dormir tranquilo, ¿no? O sea, yo puedo discutir con muchísima gente, puedo enfadarme con muchísima gente, puedo dejar de hablarla a muchísima gente, pero la honestidad es algo que creo que debería de ser inquebrantable, vamos, a nivel personal. Y, además de la honestidad, pues, yo creo que, bueno, que soy una persona, pues, sí, como te decía antes, que soy una persona bastante empática, soy una persona muy sociable y muy tranquila. A pesar de dormir pocas horas y hacer deporte todos los días y dedicarle a trabajar otras diez y a formarme otras dos o tres, pues, sí que creo que soy una persona bastante tranquila. Bueno, eso es lo que te da la energía, ¿no? Sí. Habla un poco de cómo transmites esos valores a nivel cultura empresarial aquí, porque, bueno, me hablas de que sois doce personas y lo que yo percibo es como de un ambiente como muy de buen rollo, para explicarlo fácil, ¿no? Sí, sí, aquí, pues, yo lo que intenté cuando vi que con el paso de los años el ser freelance no me llegaba, ¿no? Y tampoco me valía el colaborar con otros freelance o con otras empresas, y decidí empezar a crear una estructura a nivel laboral y empresarial conmigo. Lo que más fui valorando a la hora de contratar a gente, por encima de la cualificación en muchos casos, fue siempre la honestidad. Entonces, eso provoca que a día de hoy, pues, el ambiente que se respira, trabajamos en espacios abiertos, no tenemos oficinas ni despachos, yo no tengo ni despachos, ¿para qué? O sea, yo creo que los valores que más intento transmitir aquí es que el grupo de trabajo y nuestro equipo, pues, que sea un grupo en el que haya honestidad, sobre todo tengamos muchísima confianza con todos nuestros clientes, que son los que nos dan de comer, y sobre todo que transmitamos nosotros muchísima seguridad, ¿no? O sea, yo creo que la honestidad, la confianza y la seguridad que nosotros transmitimos al cliente con nuestro compromiso, porque, bueno, nosotros, te estoy hablando de una empresa que no tenemos teléfono fijo, aquí no tenemos teléfono fijo, todo el mundo trabaja con su teléfono personal, y no hay ninguna persona que le sorprenda ni que no lo quiera hacer así. Y, como eso, pues, tampoco tenemos un horario, o sea, no sé, hay multitud de, no sé cómo decirte, de normas no establecidas a la hora de trabajar que aquí no se cumple ninguna. Y, sin embargo, eso nos lleva a que tengamos un clima de trabajo muy bueno, que nuestros clientes estén a gusto, porque saben que en cualquier momento pueden estar en contacto con nosotros, y, bueno, y que además, pues, que nos quieran, y que al fin a gambo, pues, en la mayor parte de los casos también acabamos teniendo una relación más o menos, pero personal con la mayor parte de ellos, ¿no? El otro día que vine aquí a tomar café contigo, de manera natural surgió el anuncio de Coca-Cola, que nos había impactado, ¿no? Yo la verdad es que lo estaba viendo y, de repente, me llamó muchísimo la atención, y, como a la mitad del anuncio, que además es un poco largo, dije, hostia, esto tiene que ser de Coca-Cola. Claro, luego cuando lo vi de segunda vez, después de hablar contigo, ya dije, ah, pero si es que el interior es la botella. Pero yo la primera no lo había pillado. Pero mi cabeza ya me dijo, esto es de Coca-Cola. Realmente, en su anuncio, lo que están transmitiendo no es su producto, sino magia. 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 ¿Cuál es vuestra magia con el cliente? Aunque ya has comentado algunas cosas de que se sientan confiados, de que se sientan como en casa con vosotros. Háblame un poco de vuestros servicios, que os hacen muy diferentes a otras consultoras, por así decirlo. Pues yo creo que la magia de creto radica en la preocupación. O sea, nosotros siempre nos preocupamos por nuestro cliente. Y ya en la mayor parte de los casos, a veces, no son clientes, sino que también acabamos teniendo otras relaciones con ellos a través de colaboraciones o a través de sinergias en las que trabajamos juntos. Y yo creo que la magia de creto radica en la preocupación. Precisamente porque siempre nos preocupamos por la persona que está al otro lado. En nuestro sector, claro, es un sector complejo y complicado en ese sentido, porque, al fin y al cabo, es muy difícil en muchos casos, cuando cualquier empresa de nuestro sector hace algo mal, que un cliente pueda derivarle cierta responsabilidad. Entonces, claro, la relación cliente-provedor siempre hay una distancia y unos límites que son difíciles de superar. Y nosotros yo creo que ahí siempre cruzamos la puerta. Y nuestro grado de preocupación es muy grande. Muy grande porque nosotros, bueno, bien ves que ahora aquí hay poca gente, porque todos los compañeros están en empresas de clientes, pues hablando con ellos, resolviéndoles dudas, viendo cómo es su día a día. Y esa es la única forma de poder ayudarlos, porque yo creo que hay una parte muy importante de este sector, que es la mera tramitación y la mera gestión administrativa, que, bueno, gracias al bombardeo que estamos viviendo en los últimos años, con la época del COVID y la digitalización, pues es un trabajo que va a desaparecer por completo. O sea, hay muchísimos trámites que ya deberían de ser y ya se deberían de realizar de forma automática y dejar tanto de utilizar papel como de la mayor parte de las gestiones que aún a día de hoy, pues estamos llevando a cabo en algunos casos. Entonces, nosotros vamos a eso, vamos a, sobre todo a la preocupación de estar en el lugar del cliente, estar con él y desde allí tomar decisiones. Vale, entonces, a ver, para que yo lo entienda, desde la ignorancia absoluta, es decir, tú lo que ayudas a tus clientes realmente es a generar dinero. Sí. Lo que sucede es que por lo que veo, porque sé que en algunas ocasiones haces casi como una implicación, con tu cliente casi como de ínterim, como si estuvieses, o como de un socio, ¿no? Entonces entiendo que le ayudas a generar dinero, pero desde un lado de asesoramiento a como 360, ¿no? Es decir, estratégico, a cómo debe de evolucionar. Claro, nosotros sobre todo intentamos estar en el día a día, o sea, y sobre todo darles seguridad y darles confianza en la toma de decisiones. O sea, yo siempre, algo que hablo siempre cuando tenemos reuniones de equipo todas las semanas o cuando hablo con algún cliente, siempre les decimos a los clientes que ellos en lo suyo son los mejores y son quienes tienen que tomar las decisiones. Nosotros tenemos que estar ahí para darles seguridad y darles confianza en que lo que están tomando desde nuestra perspectiva y desde nuestra óptica, que es la parte laboral, la parte legal, la parte financiera, la parte fiscal, decirles que eso es lo correcto. Pero donde tenemos que estar nosotros es en la toma de decisión, en dar la seguridad y dar la confianza. Yo creo que ahí es donde realmente somos buenos y donde realmente aportamos un valor distinto. O sea, que me imagino que a lo largo de estos años has acompañado a empresas o a emprendedores o a alguno de tus clientes en lo que haya habido una transformación interesante. O sea, en lo que hayáis crecido juntos. ¿Hay algún caso de éxito que a ti se te venga a la cabeza que tenga también como una historia inspiradora? Que todas, todas las personas tenemos historias. Pero alguien diría, joder, pues mira, aquí superamos esto y ahora estamos aquí. Pues mira, si te digo la verdad, desde que empecé yo solo en el, bueno, eso, hace casi 10 años, pues igual a día de hoy ya tengo a lo mejor 8 o 9 empresas montadas con colegas, con amigos. Porque se les ocurrieron en algún momento alguna buena idea y yo, como, bueno, soy inquieto. O sea, valoras ese punto y te posicionas en ese lado. Sí, siempre creo que es bueno participar. Esta parte te gusta a ti, ¿no? Sí, mucho. Más que que seas solo cliente, o sea, sentirte parte del proyecto, ¿no? Exacto, sí. Sí, porque además cuando hay un grado de implicación es cuando realmente puedes, pues, tanto tomar decisiones como realmente valorar el trabajo del día a día que se haga en esa empresa, ¿no? Sí, bueno, y es una motivación mayor para también indagar y ver las vías de solución. Pero bueno, yo si tuviera que quedarme con un caso de éxito, después si queréis lo llamamos y vamos a tomar café hasta junto de él, pues yo casi nombraría el caso de Cerna, ¿no? Porque, bueno, Cerna en su día surgió un poco como lo mío, ¿no? Dos amigos que estuvieron juntos durante toda su vida decidieron montar su empresa de consultoría, pero en la parte forestal. Y, bueno, hace ya casi 20 años de eso, ¿no? Entonces yo me subí al barco, pues, a casi 10 ahora, más o menos, y cuando yo me subí, pues era una empresa que no tiene nada que ver con lo que es a día de hoy, ¿no? Era una empresa que estaba muy enfocada en el sector público, una empresa que estaba muy poco dimensionada a nivel laboral, y a día de hoy, pues, Cerna, pues es un grupo... Bueno, yo como me siento partícipe de él, pues... Te sientes orgulloso. Sí, muy orgulloso, pues casi te puedo decir que a nivel forestal, posiblemente no haya ni en España ni en Portugal ninguna empresa que pueda hacernos competencia, ¿no? Entonces, bueno, para mí es un orgullo, además que, bueno, ahora desde que estamos posicionados en Portugal desde el año 2017, tenemos una satisfacción enorme porque, además, allí están valorando mucho y muy bien todo nuestro trabajo. ¿Cuáles son los miedos principales que pasa a un empresario? Porque, no sé, hoy desayunas viendo la tele, Sí, yo creo que uno de los miedos más importantes que hay a día de hoy a la hora de llevar un proyecto empresarial al cabo, perdón, un proyecto empresarial al cabo, es perder lo que inviertes. Yo creo que el mayor riesgo, perdón, el mayor miedo que tiene la mayor parte de la gente a nivel empresarial es perder lo que él tiene. Y, claro, yo eso lo entiendo y lo respeto y lo valoro, pero, claro, el miedo nunca puede estar en que lo que tú crees que puede funcionar no vaya a funcionar. Porque, te lo digo con total seguridad, o sea, en el 100% de los casos, todas las empresas que trabajan con un grado de implicación y con un grado de responsabilidad elevado, con mayor o menor éxito, pero todas las empresas salen adelante. O sea, que ese miedo hay que superarlo, ¿no? Siempre, sí. Ajá. Sí. Yo, y además, más que superarlo, igual yo me atrevería a decir que habría que eliminarlo. O sea, el miedo a fracasar, hay que eliminarlo. O sea, en eso me gusta muchísimo la cultura americana, en el sentido de que, bueno, en Estados Unidos se dice que hasta que fracasas cuatro o cinco veces no vas a llegar al éxito, ¿no? Claro. Y yo creo que no es necesario fracasar cuatro o cinco veces porque puedes tener éxito ya la primera vez que lleves a cabo algo, si realmente lo haces con un sentido de la responsabilidad y del sentido común, bueno, pero sí que creo que hay que eliminar eso. O sea, no hay que tener miedo a fracasar. O sea, lo que hay que tener miedo es, pues, a no ser honesto, a no ser transparente, a no ser comprometido, a no ser responsable. Pero si las cosas funcionan, funcionan, y si no, pues no funcionan y probamos en otro lado. ¿Cómo se lidera a gente que, yo sé que en tu equipo tienes gente muy cercana, amigos? ¿Cómo se trabaja en el día a día entendiendo que esos roles no se mezclan? Que entiendo que requiere ciertas habilidades de liderazgo, que a lo mejor tú las tienes, pero que hay que tener en cuenta. Sí, que conste que para mí fue una de las cosas que más me costó aprender con el paso del tiempo, ¿no? Y es saber diferenciar. Y sí que creo que el éxito para poder liderar grupos en los que, además de relaciones profesionales, pues puede haber relaciones personales o, bueno, o relaciones familiares en este caso, pues yo creo que es siempre marcar muy bien, pues, cuál es el ambiente. O sea, si es un ambiente de trabajo, si no es un ambiente de trabajo. Y sobre todo, saber diferenciar siempre qué tipo de situaciones estás viviendo, ¿no? Yo creo que eso, y eso siempre tiene que ser, se tiene que iniciar desde mi parte. Yo eso sí que lo entiendo. O sea, soy yo el que tiene que saber marcar la diferencia para que después el resto pueda también saber verlo, ¿no? Y, bueno, yo creo que si, por ejemplo, las personas que lideramos grupos no sabemos diferenciar y no diferenciamos con nuestros compañeros eso, es muy difícil después poder exigirlo, ¿no? Entonces, en eso tenemos que hacer de ejemplo. Y, bueno, a mí hay ciertas veces que en un primer momento me costaba porque era algo que nunca había hecho, pero creo que el éxito radica ahí. ¿Semana de cuatro horas? ¿De cuatro días? Pues mira... Entendiendo que tú ya tienes una flexibilidad, ya tienes un formato diferente. Yo estoy completamente en desacuerdo con las semanas de cuatro días laborables. No por nada, sino porque considero que no hay que trabajar ni cuatro, ni cinco, ni seis, ni siete días. Ni descansar tres, ni uno y medio entre una jornada continuada. Bueno, yo creo que la flexibilidad debe de ser mayor. Y es decir, es muy difícil a una persona que está trabajando de cajera en un supermercado, dependiente en una tienda, de administrativo en una función pública, que trabaje cuando quiera, ¿no? Pero yo creo que a nivel profesional y a nivel empresarial todo el mundo deberíamos de caminar hacia eso. Es decir, yo creo más en las jornadas 100% flexibles, en las que se puedan asignar tareas, en las que se puedan asignar responsabilidades y después que se lleven a cabo... O sea, que la flexibilidad sea flexible, ¿no? Exactamente. O sea, al fin y al cabo, bueno, las semanas de cuatro días laborables yo no tengo muy claro que funcionen. No por nada, sino porque ahí lo que implica es que o bajes productividad, porque la productividad baja porque si en cinco días la gente hacía el mismo trabajo que ahora hacen cuatro, con cinco no eran productivos, y la gente que me dice, no, pero es que ahora con cuatro la gente es más productiva porque ahora con cuatro días de trabajo en vez de con cinco la gente está más contenta trabajando. Y yo, bueno, pues es que entonces el fallo, amigo, es que la persona cuando trabaje tiene que estar contenta, independientemente de que trabaje uno, dos, tres o cuatro o cinco días. Trabajas en el sector del dinero, al final, ¿no? De las finanzas. Entonces, ¿cómo ves tú esta molla ahora? Que si COVID, que si guerra, que si la gasolina. A alguien que quiera emprender, ¿por dónde le dirías, oye, tío, yo lo que haría ahora es llevar tu propuesta de valor al mundo digital, yo lo que haría es irme a otro país, yo lo que haría es no hacer nada. ¿Por dónde crees que está la luz? Independientemente que entendamos lo que decías antes, si tú trabajas implicado con ciertos valores y con tal, teóricamente vamos a pasar el bache. A ver, yo a nivel económico, por decirlo de alguna manera, micro y macroeconómicamente, yo en España tengo pocas esperanzas. La verdad es que sí. No por nada, sino porque a nivel cultural, algo que nos llevó a empresarialmente ser muy eficientes, que fue el sacrificio, pues es algo que se está perdiendo. O sea, las generaciones que están continuamente apareciendo en España, son generaciones que no son ni mejores ni peores que las de hace 20 años. Son diferentes. Son distintas. Y a día de hoy, las generaciones que están incorporándose al mercado laboral, no buscan ganar dinero. Buscan tener una calidad de vida medianamente bien, un Estado que los proteja y, sobre todo, una independencia, pero una independencia que no les obliga a tener responsabilidades. Entonces, claro, ahí estamos en un lugar en el que es difícil encontrar a gente que se quiera comprometer y que quiera involucrarse en proyectos. Entonces, para una persona que quiera emprender, yo a día de hoy creo que hay muchísimos sectores en los que realmente hay cabida. Y yo creo que hay cabida precisamente porque una nueva idea genera dinero. Y una nueva idea de ver la hostelería genera dinero. Una nueva idea de ver cómo vestirse genera dinero. O sea, se trata de ver lo que ya tenemos y ver cómo transformarlo para un escenario de juego diferente. Exacto. Sí que es verdad que a día de hoy, bueno, todo lo relacionado con la digitalización parece que es... Sí, es el momento. El oro y... Exactamente. Pero, bueno, es un sector más, vamos. A día de hoy el sector, para mí, el sector de la digitalización está también completamente masificado. Bueno, yo creo que la digitalización en realidad es, bajo mi punto de vista, es una herramienta que tú puedes aplicar a un sector. Exacto. O sea, no de repente decir, bueno, voy a crear algo en internet. Sino, oye, tengo el internet para que si yo ya tengo un valor, me ayude. Mira, ahora que dices eso, es muy curioso porque con la pandemia, la mayor parte de las empresas se les llegó, o sea, llegó el boom de, joder, no puedo ir a comprar, no puedo salir de casa, ¿cómo hago para poder consumir? Y había muchas empresas que no estaban puestas en el mercado digital. Uno de los mayores casos de fracaso creo que fue Primar, que fue, era, bueno, es una multinacional del textil que, bueno, que la pandemia lo pilló sin mercado online y entonces, bueno, cuando no se podía salir a comprar y Inditex repartía ropa por todo el mundo, pues Primar no vendía ni una sola camiseta. Sí que creo que independientemente de eso, que temporalmente pudo ser un problema grave para Primar, sí que creo que la digitalización, ¿no? Por eso te decía el caso que tuvimos nosotros, es que a las empresas les decíamos que no utilizaran internet para vender, no. Que lo que hay que hacer, yo creo que a nivel digital, es que las redes sociales, el internet en sí, nos pueda acercar al cliente, pero nos lo pueda acercar, porque si conseguimos acercar al cliente a nuestro producto, ahí es donde vamos a conseguir vender. O sea, creo que el mero hecho solo de poner algo en internet para vender no va a generar dinero. Exactamente, si no Coca-Cola, tendría puesta las Coca-Colas como un catálogo, ¿no? Y Estrella Galicia empezó a vender por internet post-pandemia, creo, mitad de pandemia. Antes Estrella Galicia no vendía nada por internet. Bueno, trabajas con los clientes en su sitio, así como muy cercano y tal, y me imagino que, como tienes una mente abierta, aprendes mucho. ¿Qué aprendes de tus clientes? Puf, todos los días. Sí, todos los días, porque la mayor parte de los casos es gente que es más mayor que yo. Sí que es verdad que hay poca gente que realmente tengan empresas consolidadas en el mercado o que sean medianamente con una estructura grande y que sean más jóvenes que yo. Nosotros por lo menos tenemos pocos casos de esos. Entonces, claro, es gente que lleva en el mercado laboral de 15 a 20 años para arriba. Entonces, es gente de la que aprendes muchas veces de la serenidad, aprendes muchas veces la objetividad. Es decir, nunca intentar en las decisiones a nivel empresarial enlazar una toma de una decisión con un sentimiento. Eso es algo que sí que me enseñaron mucho los clientes. Es decir, a eliminar el sentimiento de la toma de decisiones. Porque al fin y al cabo, yo, y tú y yo lo tenemos hablado muchas veces, yo por lo menos solo trabajo por dinero. Y luego ya veremos lo que hacemos con el dinero. Exactamente. Te tengo escuchado a veces, que además es algo que yo comparto, que a ti te gustaría, a mí ya me he pillado un poco más pasado de frenada, pero te gustaría jubilarte joven o dejar de trabajar como lo entendemos de manera normal, joven. Esto, cuéntame. Y ando en ello, ando en ello. Es complicado, es complicado con 37 o 38 años, pues... O sea, para ti lo ideal sería, con 50, decir, bueno, pues tengo mis empresas o lo que sea que generan de manera activa, ¿no? Sí. Y yo dedico mi tiempo a vivir. Sí, y si fuera antes, pues yo para mí aún sería muchísimo mejor. Pero bueno, para eso sí que hay que intentar crear una estructura, eso, que te permita un retorno que no te exija mucha implicación y que sí que te permita tener una calidad de vida, pues, austera, pero que te permita tener una calidad de vida en la que yo pueda criar a mi hijo y me permita tener una etapa final en la vida, si consigo llegar allí, pues tranquila, sin ningún tipo de lujos, porque yo creo que los lujos, para mí los lujos están en las experiencias y las experiencias, en la mayor parte de los casos, no cuestan dinero, entonces... Si le tuvieras que contar a Xairo, así sentado, un día de estos que le quieres dormir y no quiere, porque quiere que le cuentes una historia, así como hacia futuro, un cuento, pero en plan de, oye, mira, esto es lo que va a venir, ¿qué dos o tres cosas crees que le contarías? O dos o tres consejos, en plan de, tío, haz esto, o tira por aquí, o... Pues yo creo que lo que más voy a intentar con él es que queme las etapas en las edades en las que las tiene que quemar, es decir, yo creo que cuando sea niño tiene que ser niño, cuando sea adolescente, que sea adolescente, que cometa errores, que se lastime, que, no sé, y que cuando, si decide formarse, pues a nivel universitario, pues que los primeros años que lo disfrute, o sea, no, yo creo que la vida solo hay una, hay que vivirla y hay que vivir las experiencias siempre en las etapas cuando tocan, o sea, yo no soy de las personas que creo que con 18 años tienes que ir a la universidad, en cuatro años sacarte un grado y a los 23 estar trabajando, porque antes o después... Bueno, y ahora menos, porque de repente viene una pandemia y te dicen, ahora no te toca, punto. Oye, ¿y un sueño? Un sueño. Joder, me lo pones difícil, tío. Porque te sueño mucho, además. Pero, pues, un sueño, para mí a lo mejor uno de los más grandes sería que todo a nivel empresarial pudiera funcionar sin que yo estuviera. Me gustaría, eso, yo creo que si me tuviera que quedar con algo me quedaría con eso. Y aunque no repercutiera nada a nivel económico para mí, pero sí que me gustaría que, yo creo que todo lo que tengo a día de hoy, bueno, un poco montado, me gustaría que pudiera llegar a funcionar todo sin mí. Porque así me permitiría a mí, pues, estar tranquilo, ¿no? Y disfrutando con tus amigos, y andando en bicicleta. Una, ¿cómo crees que las empresas pueden ayudar a la sociedad? Porque entiendo que ahora mismo estamos, yo tengo la sensación como que del universo en sí, y estoy hablando así como muy, a lo mejor fuera de tierra, ¿no? Pero está dirigiendo a construir una sociedad diferente, ¿no? Entonces, el tema de colaborar y de trabajar como en comunidad en general creo que es fundamental. ¿Cómo crees tú que las empresas pueden ayudar ahora a la sociedad? Que sé que además, desde Creto, hacéis cosas. Sí, sí, yo creo que, de hecho, las empresas son las que tienen que ayudar a la sociedad. Porque las empresas son la sociedad. O sea, a día de hoy además hay una rebeldad muy grande aquí en España entre el sector público y el sector privado. Y todo el mundo, pues, de repente quiere ser funcionario, de repente en el sector privado todo el mundo tiene mala calidad de vida. Y yo creo que tiene que ser lo contrario. Es decir, lo que tiene que dar calidad de vida es el sector privado. Y las empresas tienen que tener entornos de equipos de trabajo en los que la gente sea feliz. Y si las empresas y los dueños de las empresas consiguen que la gente sea feliz, el mercado va a mejorar. Porque todo el mundo va a consumir, todo el mundo va a tener mejor calidad de vida. Y la mayor parte de los problemas que tenemos a día de hoy como sociedad, en la cual, por desgracia, los políticos forman una parte muy importante de ella, pues, van a acabar desapareciendo. Entonces, sí, sí, yo creo que las empresas deben de contribuir mucho con la sociedad. Nosotros, por ejemplo, pues, en la medida de lo que podemos, pues, también lo hacemos. O sea, acabamos de, bueno, acabamos no, ya que ya llevamos casi un año con él, pero montamos un club ciclista a través del cual tenemos una escuela de niños que, a los que queremos, pues, que en el entorno de Lugo les apetezca andar en bici y, bueno, iniciarse en todo el tema del ciclismo, pues, poder ayudarlos. Ya no solo... Aquí a la vez colaboráis con un vendedor, ¿no? Sí, exacto, sí, sí, sí. De hecho, Manu, que es el chico que lleva la escuela de ciclismo, es un emprendedor. De hecho, tiene 23, 24 años, está acabando su carrera de INEF y... Y es emprendedor digital. Y ya tiene, exactamente, y ya tiene una empresa de, bueno, de preparación deportiva, un poco con nutrición y con programación de entrenamiento y, la verdad, es que encima le está yendo muy bien. Y luego, por otro lado, el pádel, que a ti te gusta mucho también. Sí, bueno, en el pádel me lió uno de mis compañeros un día. En la pandemia, yo la verdad es que nunca juego al pádel y... y en la pandemia, cuando nos encerraron y después nos dejaron salir, pues, uno, casi uno de los únicos deportes en los que se podía practicar en grupo, porque a mí no me gusta hacer deporte solo, era el pádel. Porque yo soy un apasionado de los cuas, pero... pero no lo podía, no podíamos jugar. Entonces, bueno, pues, me lié ahí con... con los amigos y, a día a día, pues, la verdad es que sí, que, bueno, me gusta. Nosotros estamos patrocinando una... una pista en... en un club de... de aquí de Lugo, en el Lucas Paddle, que, de hecho, uno de los socios es compañero nuestro también en Greto, está trabajando con nosotros. Entonces, bueno, es... es un poco... como ves, va todo un... Sí, ese vínculo está genial. Y, nuevamente, vuelves a apoyar a otro... a otro emprendimiento. Exactamente, sí, sí, sí. Que, al final, lo que hace es que... que todo sea circular, ¿no? Que, de hecho, en el Lucas Paddle también estamos montando una escuela de niños para... bueno, para... para que se inicie en el deporte y... y también tiene un grado de éxito muy grande. Sí, sí, sí. Están muy, muy... estamos muy contentos allí con eso también. Sé que constantemente te gusta mejorar. Llamaríamos el... modo Kaizen, ¿no? ¿Qué tienes en tu mente ahora? ¿Qué a un medio plazo te gustaría mejorar de ti? A lo mejor hacia los clientes, hacia tu equipo, hacia... tema tuyo personal, no sé. Pues, mira, algo en lo que me estoy iniciando, bueno, sobre todo en los últimos... el último año y medio, quizás, desde... desde que vino la pandemia, es en todo lo relacionado con la parte de la formación y... y la... y la... y la cultura financiera. Y, bueno, sí que es algo que... que me gusta. Mi mujer es profesora y yo siempre le dije que a mí no me gustaría dar clases y... y me estoy arrepintiendo. Porque hay una parte, sobre todo, en... en cierto... en cierto tipo de formación, ¿no? Que es a... a... tanto a gente que quiere emprender como a gente que lleva 25 años haciendo lo mismo. Que... que sí que creo que les puedo... que les... sobre todo, mi experiencia me dice que les he aportado algo, ¿no? Cuando... cuando lo he hecho en este último año y medio en temas de formación. Entonces, sí que es algo que... que me gustaría... que me gustaría, pues, no sé, si firmar un... un convenio con... con la universidad para que nosotros pudiéramos... que ya tuvimos a gente en prácticas y tenemos gente en prácticas del USC, pero... pero no sé si... si hacerlo a través de un convenio o cómo, pero... pero sí que me gustaría incrementar el grado de... de tiempo que le dedico a la formación. ¿Esto puede tener que ver más con tu legado, un poco... pues, en unos años, en plan de... que tu experiencia vital, profesional, que al final va toda unida, eh... sirva a los demás? Bueno, sí. Eh... yo siempre... bueno, antes te decía que... que yo me considero una persona muy afortunada, entonces... eh... también soy de las personas que creen que la... que el... que la suerte hay que buscarla, o sea, no... hay el refrán este que dice que la suerte te tiene que... el éxito te tiene que encontrar un día trabajando. Si no, es difícil llegar a él. Entonces... en cierta manera sí que me gustaría... sí, 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 poder transmitir... sobre todo mi experiencia, y ver que... que si se quiere, que... la... es muchísimo más simple de lo que parece. Bueno, Creto tiene otro... otra parte, además de esta... en la que estamos, ¿no? Sí, tenemos un poco separada la parte legal de... del resto de la parte de consultoría... y... y bueno, está aquí cerquita, que está en la calle San Pedro, entonces, bueno... ahora nos acercamos hasta allí y... y os lo enseño, a ver qué os parece. Genial. Oye, ¿nos hemos abrazado alguna vez? Pues... yo creo que sí, pero bueno, este tampoco no era... no era mal momento, ¿no? Es importante disfrutar de las etapas de la vida cuando tocan. Aunque... la verdad es que el mundo nos ha enseñado que a veces es una pandemia, o una guerra... o nuestro propio proceso personal nos hace sentir que no sabemos cuál es la etapa que nos toca vivir. Así que, quizá... ese sea el momento de disfrutar de la incertidumbre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!